En medio de las penumbras de la noche es como viven estos migrantes. Allí en el centro de Mexicali, alrededor de los bares, las luces y la vida nocturna, se encuentra el 5, el antiguo hotel cordobés que sirve como alojamiento para quienes fueron deportados o apenas buscan cumplir el sueño americano. La única diferencia es que este lugar se encuentra en tinieblas. Al llegar a este lugar las personas tienen que pagar la cantidad de 10 pesos por pasar la noche. Primero se tienen que registrar y comprar una vela, la cual tiene un costo de 5 pesos para pasar la noche, ya que en este lugar no hay energía eléctrica. Este hotel tiene aproximadamente 6 meses y medio más o menos. Está hecho para personas, para indigentes o para personas que alguna vez fueron deportadas y que ya se quedaron en situación de calle y que pues tienen problemas de alcohol y drogas. Zulma Rosales y su hija de 14 años son originarias del estado de Hidalgo. Viajaron hasta Mexicali con la ilusión de cruzar a los Estados Unidos. Antes de llegar aquí, dormían en los parques públicos. Aquí nos gusta, a muchos nos gusta dormir aquí, aquí no pasa nada, todo está bien. Viene con su hija, ¿no puede ser peligroso? No, no pasa nada. Ya nos hemos quedado muchas veces. ¿Qué hacen para vivir tú y tu mamá? Ricardo García es migrante hondureño. Ha sido deportado varias veces. Tiene problemas con el alcohol y dice que vive aquí porque no tiene otro lugar donde pasar la noche. Es mucho mejor que estar en el parque a la intemperie expuesto en un yongo a que te lleguen policías de civil, a que te saquen afuera, a que te registren, que te quiten tu dinero, como me ha pasado, me ha quitado el dinero. Este hotel cuenta con 50 habitaciones y se mantiene de organizaciones civiles. Con imágenes de Gonzalo Magaña para Noticieros Televisa, Saído Ochoa.